Bienvenidos a Animal Training Cast, un podcast dedicado especialmente para todos los amantes del entrenamiento animal. Muy buenas a todas y todos, esto es Animal Training Cast, último episodio Bonus Track. Soy David Barroso y quiero dar la bienvenida a este último episodio y por supuesto por última vez, pero solo esta temporada, que ya hemos dicho que volveremos, a Carlos Bueren y Sonia Grande. Buenas tardes David, bueno ahora sí, qué nervios, último episodio. Muy buenas David, qué susto me has dado con esto de último episodio, último episodio de la temporada, buena puntualización porque después del verano volvemos. Y a pesar de haber terminado la temporada sí que dijimos que queríamos sacar un último episodio para poder despedir esta primera temporada como merece, después de todas las alegrías que nos lleva dando todo el año, queríamos dejarlo en 40 episodios, por eso no hemos querido nombrar este episodio como un episodio 41, sino como un Bonus Track porque realmente es el que queremos utilizar para poder despedir como se merece, como he dicho, esta primera temporada. Cambiando un poquito el formato de lo que estamos acostumbrados a escuchar en el podcast, en este episodio no estamos solos pero tampoco vamos a entrevistar a nadie que previamente no hayamos entrevistado ya porque estamos con dos amigos, dos conocidos que seguramente hayáis escuchado ya en esta primera temporada en el podcast y que nos hace muchísima ilusión que puedan estar aquí con nosotros. Tenemos por un lado a Carmen Arija y por el otro a Eduardo Polín. Muchísimas gracias y bienvenidos a los dos. Hola David, hola Carlos, hola Sonia, hola Edu, muchas gracias a vosotros. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Un placer estar aquí como siempre y nada, encantado de compartir un ratito con los cuatro. Bueno y vamos a traer un tema, un bombazo, ¿no David? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues sí, traemos un tema que además queríamos utilizarlo para despedir porque es un tema que nos han venido preguntando durante toda esta primera temporada diferentes personas a través de diferentes medios, a través de comentarios en las plataformas de podcast, a través del correo de Animal Training Cast, a través de mensajes de Instagram y es el tema de la formación, de la formación como entrenador o como cuidador de animales que realmente hay gente que quiere iniciarse y quiere formarse como cuidador, como entrenador y gente que ya forma parte de este gremio de los entrenadores y quiere seguir con esa formación continua. Entonces para todos en general, pero para todos ellos en particular que nos han venido preguntando por formaciones, queremos dedicarles este episodio y precisamente hemos traído y queríamos que estuviesen con nosotros Eduardo y Carmen porque son dos profesionales que tienen una amplísima experiencia en la formación de diferentes perfiles profesionales, pero en concreto tienen una amplia experiencia con formación de entrenadores y de cuidadores. Entonces sí que por un lado, Eduardo quizás ha tenido más formación destinada a clubes de adiestramiento canino, entrenadores de perros y demás y Carmen a través de Seawolves tiene una amplísima experiencia en la formación de diferentes profesionales que están trabajando y han trabajado en instalaciones tológicas. Así que por esta razón los tenemos hoy aquí y sí que me gustaría que empezásemos un poco el episodio hablando de lo que es a día de hoy este perfil, este papel del entrenador, la formación que requiere para llegar a día de hoy a trabajar como entrenador y que creo que sí que ha habido un cambio bastante grande desde hace bastantes años, que quizás podíamos acceder a estos puestos de trabajo sin necesidad de formación muchas veces, simplemente a lo mejor conociendo a una persona determinada que nos pudiese aportar un poquito de experiencia o un poquito de información, pero creo que a día de hoy el perfil de trabajadores y de profesionales que forman parte de estos puestos ha cambiado bastante y que la formación necesaria para acceder a estos puestos es bastante más exigente que la que podría ser hace unos cuantos años, ¿no? No sé qué opináis al respecto de esto que estoy comentando. Pues mira, a mí para empezar, David, me parece muy interesante una puntualización que has empezado haciendo y es la de entender al entrenador como cuidador y en todas sus facetas, ya sea que estemos hablando de entrenamiento de perros como entrenamiento de cualquier otro tipo de animal en diferentes tipos de instalaciones y que esto, afortunadamente, creo que sí que se ve bastante reflejado a día de hoy en las diferentes formaciones que hay disponibles en la mayor parte de centros educativos y demás. Creo que el conocimiento acerca de la especie y las necesidades de cuidado que requiere cada uno de los animales con los que quiera que vayamos a trabajar debe ser un punto fundamental porque al final, al margen de lo que vayamos a querer hacer con cada uno de ellos, nuestro objetivo principal como profesionales con animales bajo nuestro cargo y a nuestro cuidado tiene que ser exactamente este, tiene que ser el cuidado de los animales. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, porque de hecho me encuentro muchas veces, bueno, parte del trabajo que nosotros hacemos es no solo con gente que empieza, sino con personas que ya trabajan en equipos dentro de diferentes parques o de diferentes instituciones zoológicas y que, bueno, pues tienen a lo mejor algún problema y cuando hay un problema, pues nos llaman, vamos y les echamos un cable, ¿no? y uno de los problemas más habituales que nos encontramos es la falta de conocimiento sobre la especie con la que están trabajando y hablamos a veces de personas que llevan 8, 10, 12, 15 años trabajando en el mismo lugar y con los mismos animales y conocen muy bien a los individuos, pero a veces el problema es que no tenemos un conocimiento profundo de la biología o de la etología de la especie con la que trabajamos y cuando algo se sale de lo normal, de repente nos queda en un terreno negro, ¿no? donde no somos capaces de identificar cuál es el problema que está surgiendo y la situación que se está presentando. Hace muy poco me enviaron, por ejemplo, un vídeo, una persona que lleva 20 años trabajando con unas vocalizaciones de focaguerís que no habían escuchado jamás y, claro, estaban totalmente perdidos de por dónde empezar y es, bueno, es un animal joven y es una vocalización de petición de auxilio, ¿no? Pero, claro, si no conocemos la especie, al final tú conoces a tus individuos, tú tienes controladas las situaciones comunes y en cuanto algo se sale de ahí, nos empezamos a encontrar en ese campo negro, ¿no? En ese punto en el que perdemos todas las herramientas que tenemos. Entonces, no podría estar más de acuerdo contigo, o sea, me encanta que lo hayas dicho tú y no yo porque yo siempre soy la pesada de que es imprescindible conocer a la especie con la que vas a trabajar y soy la pesada que siempre llega y empieza a hablar de cómo vive este animal en la naturaleza. Muchas veces me miran como diciendo, bueno, pero es que estos animales no viven en la naturaleza, viven bajo el cuidado del hombre, ya, pero sigue perteneciendo a la especie a la que pertenece, sigue teniendo una historia evolutiva que ha marcado su genotipo, su fenotipo y todo su comportamiento y solo una parte está condicionada por el hecho de que viva bajo cuidados humanos. Entonces, si obviamos millones de años de evolución porque estos animales no viven en su contexto, estamos perdiendo una cantidad enorme de información y, por tanto, una cantidad enorme de herramientas para poder trabajar bien con ellos y para poder brindarles bienestar, que se supone que es el objetivo prioritario, ¿no?, o sea, del entrenamiento y del cuidado de los animales. Totalmente. A mí me gusta mucho un planteamiento o una forma de estructurar de alguna manera, no sé si serían los conceptos, ¿no?, pero que le he escuchado a Eduardo en diferentes ocasiones donde habla acerca de cómo, partiendo de la filosofía, ¿no?, vamos hacia la ciencia y a partir de la ciencia se desarrolla la tecnología, ¿no? Y creo que al final guarda relación un poco con esto que estamos hablando acerca de qué manera nos planteamos éticamente el cuidado de los animales, cómo necesitamos del conocimiento científico para poder abordar esta tarea y aplicarlo transformándolo en tecnología. Yo creo que es fundamental todo lo que habéis comentado, muy especialmente, o sea, partiendo del punto que ha señalado Carlos y enfatizando mucho lo que ha comentado Carmen, creo que es algo en lo que hay que incidir muchísimo en la formación de entrenadores, sea cual sea la especie con la que está trabajando. El hecho de, de alguna forma, ir buscando cada vez una aproximación más multidisciplinar, en un sentido, yo lo digo claramente porque yo vengo desde el ámbito de la psicología, ¿no? Yo soy analista de la conducta y es en lo que me especializo y, de hecho, es el ámbito en el que suelo enseñar, ¿no?, en diversas formaciones. Y, bajo mi punto de vista, muchas veces tiendo a observar que en este contexto de análisis de la conducta, a veces podría pasar que quizá pecamos un poquito de, ¿cómo decirlo?, abusamos algo del conocimiento que surge a través del análisis de la conducta, a través de cierta filosofía, ciencia y tecnología, y pensamos que por saber mucho de conducta estamos en posición de poder trabajar con cualquier animal en cualquier momento. Y eso no es así, ni muchísimo menos. Es algo en lo que tiendo a incidir muchísimo en las formaciones que doy y trato de mandar ese mensaje, que creo que es tan importante, según el cual debería unirse el estudio científico de la conducta desde un punto de vista exclusivamente psicológico con uno mucho más etológico. Yo creo que la perspectiva etológica nos, vamos, que resulta fundamental trabajando con la especie con la que sea, ¿no? Ya sea con un perro, ya sea con un león marino, ya sea con la que sea. Entonces, creo que uno de los pasos que se deberían ir dando, ¿no?, si queremos evolucionar hacia, pues quizá un lugar mejor todavía, sería ese. Sería ir cada vez más uniendo distintas iniciativas formativas que tomen muy en cuenta y muy en serio esta unión y esta comunión, ¿no?, entre una perspectiva más analítico-conductual, más que se centre mucho y muy bien en los principios del aprendizaje, que esto es algo sobre lo que se podría hablar mucho, ¿no?, como son principios relativamente simples que por ello se dan por superados, cuando realmente yo creo que ni siquiera hemos empezado a entenderlos, con una perspectiva más etológica, más propia de, bueno, pues lo que, como decía Carmen, ¿no?, del comportamiento natural de la especie, que no por decir que es natural queremos decir que en el momento en el que hay un humano participando deja de serlo, que tenemos mucha manía, ¿no?, de convertir artificialmente, valga la redundancia, en artificial toda aquella situación en la que un humano participa, cuando realmente pues no hay nada más natural que una interacción entre un humano y cualquier otro tipo de especie. Pues en este sentido yo creo que, de alguna manera, esta primera intervención que habéis hecho refleja claramente la importancia que le damos a la participación de dos científicos como vosotros, ¿no?, Carmen como bióloga, Eduardo como psicólogo, y cómo en vosotros se da, pues, esta comunión entre filogenia y ontogenia, y cómo podemos y entendemos que necesitamos estudiar este continuo entre ambas cosas, ¿no?, y dándole la misma importancia tanto a una parte como a la otra, porque al final, a pesar de que sean disciplinas científicas que podríamos decir, ¿no?, que se encuentran separadas, forman parte de un continuo, que es la vida. Totalmente, Carlos, o sea, totalmente, al final la psicología no deja de ser una parte de la biología y la biología una parte de la psicología, ¿no? Nosotros vemos un contexto ecológico y evolutivo y al final la psicología también, y es creo que imprescindible, como estábamos comentando, el que se aborde la formación de los profesionales, sobre todo de los nuevos profesionales, desde un ámbito lo más amplio posible. Encontramos muchas veces muchas personas que a lo mejor tienen un conocimiento muy amplio en condicionamiento operante, en las técnicas de modificación de conducta, pero que luego realmente no saben nada de animales, y personas justo en el lado contrario, ¿no?, que pueden saber mucho de animales y que luego no saben nada del manejo de los animales, ¿no?, de una correcta aplicación de las técnicas de entrenamiento. Entonces, lo ideal sería algo en el centro, ¿no?, que unificase los dos aspectos que son más relevantes para poder mantener el bienestar de los animales, como decía antes. Bueno, yo creo que como hace unos 10 años así, tampoco se podía encontrar mucha formación en este sentido. ¿Vosotros creéis que ahora, en el momento en el que estamos, qué formación, qué tipo de formación podríamos encontrar que combine tanto una cosa como la otra? Pues yo creo que a día de hoy, lamentablemente, todavía estamos lejos. No creo que estemos a años luz, ni que sea una cosa irrealizable o que no sea realista conseguir, pero creo que a día de hoy, al menos en mi experiencia, de lo que yo conozco, no es algo que se encuentre ni mucho menos sistematizado, ni, vamos, ni materializado. O sea, es que no, vamos, yo no conozco, ¿eh? Puede ser que haya algún tipo de formación en ese sentido que me calle la boca, pero yo desde luego no la conozco. Sí creo que se están dando algunos pasos, en el buen sentido. Yo, al menos según mi percepción, yo en los últimos años he visto que quizás las formaciones, aunque sigan siendo todas ellas privadas, si hablamos de temas de entrenamiento, porque a día de hoy, bueno, eso es otro tema que no sé si tocaremos, el tema de la regulación, pero sí creo que cada vez más van apostando por una profesionalización, por una inclusión de contenido científico. Eso sí lo he visto. Entonces, yo creo que cuando se empiezan a consensuar unos mínimos que ya, de alguna forma, empiezan a estar presentes de una manera transversal en muchas formaciones distintas, pues estamos en buena posición, ¿no? De empezar a poder dar pasos en esa dirección. Yo sí que creo, en ese sentido, que se vienen dando pasos, en mi opinión o desde mi punto de vista, bastante grandes desde hace bastantes años, porque estamos hablando que, al final, por dar una cifra, no sé decir una cifra exacta, pero por dar un número, puede ser que hace 20 años hubiese muy poquitas formaciones específicas para estos puestos que estamos hablando y que quizás las personas que accedían a estos puestos no era tanto por la formación, sino por estar en el momento exacto donde tenían que estar y que coincidía que había un puesto y, por lo que fuese, conocían a alguien o tenían experiencia con sus propios perros y ya sabían algo de entrenamiento y ya está, ¿no? Y empezaban ahí y, a partir de ahí, adquirían experiencia. Creo que esa era la manera más sencilla o más habitual de entrar hace unos años y yo creo que, a día de hoy, sí que se han dado pasos agigantados en ese sentido en cuanto a la profesionalización del sector. También creo que es importante puntualizar que hace 20 años no había tantísimas formaciones como las que hay a día de hoy, que eso también es un punto muy importante a tener en cuenta de cara a nuevos entrenadores. No solo es que se exija mayor formación para acceder a estos puestos de trabajo, sino que también existen muchísimas más formaciones, ¿no? A lo mejor hace 15 o 20 años tenías que salir fuera de España para recibir diferentes formaciones relacionadas con el entrenamiento de animales y demás y no tenías un acceso tan sencillo a formaciones que, a día de hoy, en España, aunque sean, como ha comentado Eduardo, a nivel privado, por lo general, pero hay muchísimas formaciones y tienes mucho acceso a diferentes formaciones para el puesto concreto que tú quieras. Eso a veces está muy bien o no tan bien, porque también lo que se viene observando en los últimos años es que las formaciones han surgido como setas y no siempre con unos criterios de calidad, de conocimiento y de mínimos como deberían ser deseables. Es decir, os lo digo por experiencia, porque nos ocurre muchas veces gente que viene rebotada de otro tipo de formaciones y que no solo las calidades a veces son muy lamentables, sino que incluso los conocimientos son, o los conocimientos que les han compartido, vaya, son incluso erróneos, ¿no? Entonces, que a veces el que haya mucho no es significativo de bueno, sino de decir, hay mucho, hay un nicho ecológico que hay que aprovechar y hay mucha gente aprovechándolo. Pero sí que estoy de acuerdo contigo, David, en que antes no tenías la posibilidad de formarte en absoluto y ahora sí que existe esa posibilidad. Estamos todavía a un camino, como decía Eduardo, de tener probablemente esa excelencia que sería deseable, pero por lo menos estamos mucho más cerca de ello que hace 20 años cuando uno entraba a trabajar porque era pastor y conozco muchos cuidadores que empezaron a trabajar hace 15 o 20 años porque eran pastores y habían trabajado con ovejas y entonces acabaron contratados en un parque zoológico porque eso era lo más parecido a tener conocimiento en el trabajo con animales, ¿no? Pero claro, ¿qué conocimiento? ¿Y qué forma de trabajar? Pues muchas veces ven las metodologías y te ha ganado arrancarte los ojos. Pero bueno, es un poco la situación que había. Hace 20 años una persona entraba a trabajar por motivos diversos, porque estaba vendiendo entradas en la taquilla, porque era el chico de las hamburguesas o simplemente porque era un visitante que iba a determinado parque zoológico todos los domingos porque le encantaba aquello y a los 16, 18 años pues lo contrataban porque el chaval estaba ahí entusiasmado con los animales. Pero claro, al final el conocimiento se adquiría por la experiencia de las personas que estaban trabajando que tampoco habían tenido un acceso a una formación y bueno, pues la frase de esto siempre se ha hecho así era la norma, ¿no? Esto se hace así porque siempre se ha hecho así. Y bueno, pues por suerte cada vez se oye menos y cada vez se empiezan a cambiar más cosas en base a unos criterios científicos que antes pues no estaban a disposición de las personas que querían trabajar con animales. Yo creo que en el mundo del perro también ha pasado como algo parecido, ¿no? Hace como 15 años solamente había una o dos empresas dando formación y es como que tampoco tenías mucha más opción y ahora es como que ha habido un boom tanto en intervenciones, ¿no? Que han salido cursos y cursos y cursos y ahora, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda la detección, pues creo que estamos ahí como un poco pues con el boom de los cursos. Entonces sí que es verdad que a veces es un poquito difícil encontrar algo que realmente te pueda cuadrar y que encaje. No sé, ¿vosotros qué pensáis? Es que en este sentido yo creo que es importante que no dejemos de perder de vista que aunque podamos decir que han pasado 20 años han pasado 15 años, que han habido cambios que ha habido evolución en este sentido la profesión del cuidador la profesión del entrenador de animales no deja de tener un corte una tradición artística El aprendizaje, como bien estáis hablando se ha ido produciendo en base a la experiencia y más que únicamente en base a la experiencia en base a la interpretación de lo que ha sucedido y el sentido que uno le ha dado a las cosas que han sucedido y por otro lado a la interpretación acerca de por qué se producen las cosas que se producen por parte de los superiores jerárquicos es como, a mí me gusta hablar de cómo se aprendían los antiguos oficios de maestro zapatero a aprendiz zapatero y las explicaciones acerca de lo que sucede y de por qué sucede lo que sucede no dejan de tener un corte muy artístico a pesar de que se incluyan contenidos de corte, digamos, de corte científico en muchas formaciones podemos decir claramente que no por ello tienen el rigor científico a la hora de ser impartidos porque para ello idealmente deberían ser impartidos por un científico acreditado de la disciplina correspondiente en el caso de la biología de la biología en el caso de la psicología por parte de un psicólogo que puedan de verdad transmitir la materia de la forma en que debe ser transmitida y porque partiendo de la ciencia llegamos a la tecnología y es como podemos transmitir procedimientos con una base científica desarrollados en base a la aplicación de determinados procedimientos y donde los datos recabados tras la aplicación de estos procedimientos son los que terminen llevando al entrenador a tener unos motivos para llevar a cabo unos procedimientos u otros más allá de la propia intuición y más allá de la propia experiencia sino poder basar tanto a la formación de las personas que vienen detrás como la formación de los propios equipos que ya están trabajando en recabar información y tratar de analizar esta información que se va recabando Yo creo que muy en línea con lo que dices respecto a todo ese a todo ese trabajo como decirlo artístico más artesanal que ha habido siempre en torno al entrenamiento de animales es que el entrenador de animales al final es una persona que tiene un problema y una ventaja el problema es que su disciplina digamos que no está representada al 100% no está integrado en una disciplina científica bebe de muchas fuentes científicas pero no está supeditada completamente a ninguna de ellas sino que y ahí voy con la ventaja es una cosa diferente es decir el entrenador de animales no es ni tiene por qué ser un científico de base ni del ámbito de la psicología ni de la biología ni de ninguno de ellos es una cosa diferente evidentemente en su formación y de cara al conocimiento que debe adquirir antes de ponerse a trabajar pues cobra muchísima relevancia mucho de lo que se sabe al respecto pues en biología o en psicología pero no es ni un biólogo ni tiene por qué serlo ni es un psicólogo ni tiene por qué serlo es decir tiene que desarrollar su propio camino como disciplina independiente evidentemente apoyada y relacionada con estas otras dos entre otras muchas pero al fin y al cabo independiente entonces eso nos plantea una pregunta que es interesante o puede ser interesante que es ¿qué queremos que sea un entrenador de animales? porque hablamos de entrenamiento de animales para referirnos a muchísimas cosas y muchas veces muy diferentes y yo muchas veces hago una distinción que creo que es bastante importante entre lo que es un trabajo como técnico en el sentido de entrenar animales o lo que es un trabajo como tecnólogo que son cosas relacionadas pero diferentes tiene un técnico es alguien que se limita entre comillas no lo digo en un sentido despectivo pero se limita a aplicar diversos procedimientos diversos protocolos diversas técnicas y ya está ejecutarlas de una manera muy protocolizada para eso muchas veces no es prácticamente necesario no voy a decir ningún tipo de conocimiento pero desde luego que no es necesario tanto y otra cosa muy distinta es un tecnólogo o la labor de un tecnólogo que es alguien que se encarga de desarrollar tecnología o lo que es lo mismo de diseñar nuevos procedimientos o incluso diseñar nuevos procedimientos adaptados para cada situación concreta aunque no se lleguen a protocolizar entonces son cosas muy diferentes un entrenador a día de hoy muchas veces ejerce los dos papeles al mismo tiempo cada uno de los dos requiere una formación y un entrenamiento específico diferente y exhaustivo y por lo tanto creo que son cosas que hay que clarificar mucho si queremos de alguna forma definir de forma clara cuál va a ser el futuro del entrenador de animales como profesional en un sentido de diseñar formaciones muy específicas y quizá algo menos abiertas y esto no quiere decir que sea malo de lo que a lo mejor hay a día de hoy yo creo que estos dos roles se aprecian de una forma muy clara en diferentes puestos en instalaciones zoológicas entre el papel del jefe de un departamento que tiene o podría tener ese papel de tecnólogo a diferencia del papel de otros compañeros dentro del propio departamento que probablemente llevan menos tiempo que tienen unas responsabilidades diferentes que probablemente podrían tener este papel de técnico tener la responsabilidad de ejecutar determinados procedimientos de una forma determinada dictaminada por parte de este tecnólogo con la información y con el criterio correspondiente y en el mundo del perro creo que esto se da probablemente en menor medida yo creo que es cierto que se da de una forma muy combinada la mayor parte de los casos el perfil del adiestrador canino suele ser el de un profesional que trabaja como autónomo entrenando perros que muestran conductas problemáticas para las personas en sus casas y que en mayor o menor medida a lo mejor también entrena a perros en otro tipo de disciplinas y son menos las entidades que cuentan con una plantilla en la que se podrían diferenciar a lo mejor estos dos estos dos papeles pero desde luego coincide completamente en la importancia de no solamente diferenciar estos roles sino también de que las formaciones estén estructuradas y diseñadas para un perfil o para otro totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos en instituciones zoológicas si suele haber esa jerarquía que a lo mejor no está tan presente en el tema del adiestramiento canino o del entrenamiento canino la cuestión es que hay una diferenciación de facto o sea tienes un superior y tienes un equipo por debajo pero la realidad es que no hay una formación diferente y casi ni siquiera una experiencia diferente o sea a veces la única diferencia real es un par de años o sea quien llegó primero o incluso quien tiene pues un perfil más echado para adelante por decirlo de alguna manera así de andar por casa quien tiene un perfil pues de liderazgo más desarrollado más notorio y que quizá tiene un poquito más de experiencia temporal que no tiene por qué ser una experiencia real mucho mayor que la de los compañeros entonces sí hay una diferenciación de facto en dos perfiles completamente distintos alguien decide alguien define y luego los demás se ejecutan pero la realidad es que no está acompañado de un perfil de cualificación diferente a día de hoy ¿vale? creo que con el tiempo empezará a estarlo pero a día de hoy en las instituciones zoológicas no es así al menos aquí en España y con las instituciones zoológicas que yo trabajo fuera de España tampoco es así es decir es una cuestión de quien lleva más años pues es el que manda por decirlo de andar por casa ¿no? es el que tiene ese papel de tecnólogo pero realmente no tiene en la mayor parte de los casos ni unos conocimientos ni una formación que apoye a veces la toma de decisiones o sea nos basamos en la experiencia en la intuición en lo que conocemos pero no tenemos herramientas que apoyen al menos a un nivel científico el poder ejercer ese papel y en este punto yo creo que entra en juego y se está mencionando mucho últimamente me refiero en este episodio no últimamente en general en la vida la palabra experiencia creo que es uno de los debates principales que yo llevo escuchando prácticamente siempre desde que empecé a formarme para los diferentes trabajos que estoy llevando a cabo es el tema de la formación versus la experiencia el formarme como entrenador y que yo ya tenga un papel que dice que he recibido determinada formación como entrenador y ya considerarme entrenador y sentirme capacitado para entrenar cualquier cosa con cualquier animal sería uno de los extremos y por el otro lado en el otro extremo tendríamos pues el papel de la persona que puede tener mucha experiencia entrenando animales que puede llevar pues 15 20 años en un departamento de mamíferos marinos pero que realmente formación como tal no ha recibido nunca y creo que es uno de los debates que más he escuchado en los últimos años al respecto y que os quería plantear qué opináis vosotros aunque muchas cosas ya se han comentado pero qué opináis vosotros respecto a esto formación experiencia yo mi opinión la tengo clara mi opinión la tengo clara creo que es algo que debería de ir de la mano y que Sonia ha mencionado la detección os puedo hacer un símil con la detección muy claro podemos trabajar una marca exquisita y que nuestra búsqueda sea lamentable si mi búsqueda es lamentable pero mi marca es exquisita para qué quiero una marca exquisita si la búsqueda va a ser una locura si yo tengo muchísima formación pero nunca me he puesto delante de un animal o si siempre he estado delante de un animal pero nadie me ha dicho realmente cómo son las cosas en base a la ciencia no sé de qué manera veis vosotros esto yo creo que como tantos otros debates candentes finalmente reducen mucho o aparentemente reducen mucho toda la complejidad y toda la gama de matices que hay ahí yo creo que es una falsa dicotomía el plantear que o debe haber formación o debe haber experiencia para empezar porque muchas veces la experiencia per se no nos dice nada yo puedo tener 20 años de experiencia haciendo cosas mal entonces seré muy bueno haciendo mal las cosas pero eso no me garantiza unos mínimos de nuevo una buena formación me puede garantizar unos mínimos pero respecto a lo que me he formado no respecto a lo que después voy a trabajar entonces yo lo que sí tiendo a observar es que quienes suelen abogar mucho por esta apuesta formativa o al menos hacen mucho hincapié en el tema de la formación no reniegan de la importancia de la experiencia cuando de lo contrario sí que me lo encuentro mucho sí que me encuentro mucha gente que dado que tiene mucha experiencia sí tiene reticencias a incluir la formación como una parte igualmente importante como lo es la experiencia eso lo he visto muchísimo y sin embargo yo rara vez he visto a alguien de hecho creo que nunca en mi vida he escuchado a nadie decir que con que te formes a la hora de hacer cursos o formación teórica o por muy buena que sea nunca he escuchado a nadie sostener que eso es suficiente a la hora de desempeñar un trabajo el que sea el que sea ya no te digo solamente el entrenamiento de animales pero muy especialmente el entrenamiento de animales no conozco a nadie pero sí conozco mucha gente como te digo que tiene mucha experiencia y que de alguna forma reniega de la importancia que tiene la formación creo que afortunadamente ni una óptica ni la otra tienden a ser mayoritarias yo creo que está bastante más aceptado de lo que pueda parecer y sobre todo mucho más aceptado de lo que pueda parecer en redes sociales que al final pues amplifica mucho según qué cosas que no son tan importantes como parecen el hecho de que es tan importante una cosa como la otra es fundamental formarse yo creo que aquí hay o debería haber un consenso muy importante después podemos hablar o debatir acerca de en qué cuestiones lo debemos formar más, menos o de qué manera hacerlo pero bueno siempre estará abierto a debate y es buena noticia que así sea pero por otro lado claro evidentemente si uno después no se pone a trabajar y no se pone delante de un animal y no adquiere una serie de habilidades específicas pues oye es que no va a ir a ningún lado esto pasa lo mismo luego en formaciones superiores por así decirlo por ponerte un ejemplo la psicología que es de las que más conozco yo nadie considera que por terminar el grado en psicología por muy bien que esté formado que bueno esa es otra no todo lo bien formado que sale uno con el grado de psicología pero bueno ese es otro debate por muy bien que lo estuviera a nadie se le ocurre decir que con eso estás preparado para ponerte a hacer por ejemplo terapia o para ponerte a trabajar en un colegio como orientador escolar o sea a nadie se le ocurriría pero todos somos conscientes de que si queremos llegar a ese punto y trabajar en esos contextos evidentemente tienes que tener una formación detrás entonces al final ahí está un poco el falso debate para mí o la falsa dicotomía realmente no es una cosa o la otra son las dos pero siempre con matices las dos es decir no vale cualquier formación y no vale cualquier experiencia estoy totalmente de acuerdo porque a lo mejor una persona puede tener 20 años de experiencia y a lo mejor ha tocado en 20 años o sea esto es una exageración ¿vale? pero a lo mejor ha tocado 200 animales y una persona que a lo mejor en dos años ha estado trabajando sin parar ha tocado 500 animales entonces ¿quién tiene más experiencia que quién? o sea y luego también en el tema de formación ¿cuánto tiempo consideráis que una persona puede estar realmente formada? porque por mucho que te hagas cursos o sea luego tienes todo un camino de aprendizaje ya Sonia yo personalmente creo que una persona no está formada nunca del todo nunca que es algo que no se acaba de hacer hasta el día que te jubilas o te mueres o decides dedicarte a la vida contemplativa pero que el que cree que por hacer un curso y trabajar un par de años ya es una máquina lo que tiene quizá es mucho ego y poca formación y poca experiencia es una cuestión que creo que no se acaba de hacer nunca no se termina cada día es una ciencia la psicología es una ciencia la biología es una ciencia el entrenamiento al final es una ciencia propia como decía antes Eduardo formado por o influenciado por muchos campos y como todas las ciencias están evolucionando constantemente entonces por mucho que tú te hayas formado hayas hecho un megacurso maravillosísimo de chopecientas horas en un momento hoy dentro de un par de años ya es algo que está obsoleto todo va evolucionando y si tú no te mantienes continuamente evolucionando con la ciencia y con los avances que se van produciendo en un campo el problema es que al final te quedas atrás y haciendo referencia a lo que comentaba Edu de esa falsa dicotomía que hay que a mí también me lo parece que creo que no hay una diferencia tan real entre la experiencia y la formación sino que se le da a veces mucho bombo en redes sociales o incluso en debates con cerveza entre amigos en realidad son cosas que deberían ir de la mano estoy de acuerdo contigo en que yo tampoco he encontrado ninguna reticencia en las personas más formadas en decir bueno pero es que sin experiencia y sin continuar aprendiendo a pie de piscina o a pie de instalación la que cada uno esté trabajando estoy cojo o sea solo tengo he abierto una puerta pero ahora tengo que cruzarla y tengo que andar un camino y si no lo ando pues solo me he quedado en el paso uno pero sí que en el lado contrario si hablamos de extremos sí que hay esas reticencias y yo me las he encontrado y no os imagináis a qué nivel es a veces y creo que muchas veces viene por miedo por un miedo que en realidad es un poco ridículo ¿no? el pensar que porque tú no tengas esa formación pero sí mucha experiencia alguien formado te va a poder barrer ¿no? y entonces me posiciono contra el valor de la formación el valor de los conocimientos ¿para qué sirve saber lo que hace un delfín en la naturaleza si estos animales no viven en la naturaleza? y bueno pues que siguen siendo delfines entonces muchas veces el problema viene en me da miedo algo que para mí es lejano que no estoy dispuesto o dispuesta a meterme en ello cuando debería ser lo que lo que habría que hacer ¿no? o sea tirarse a la piscina de decir venga hay cosas nuevas que aprender vamos a seguir pero nos nos agarramos ahí al miedo yo tengo un amigo que dice que el miedo es libre y cada uno coge lo que quiere y definitivamente me he encontrado mucha gente en esa situación o no mucha pero sí algunas personas y ves esa reticencia hacia el conocimiento incluso cuando lo tienen accesible el decir no, no me interesa a mí no me hace falta porque yo llevo 20 años ¿no? trabajando tengo 20 años de experiencia y como tú decías Eduardo a lo mejor llevas 20 años haciendo algo mal simplemente porque no has visto otra cosa más allá que lo que aprendiste el primer día y te has mantenido haciendo 20 años lo mismo y eres cojonudo perdón muy bueno haciendo algo que está mal entonces bueno por suerte en el mundo al menos de los parques zoológicos de los núcleos zoológicos hay personas ahí con cierto ego y cierto miedo pero cada vez son menos y por suerte cada vez es más gente la que tiene mucha experiencia y muchas ganas de complementarla con la formación que no tuvieron la oportunidad de tener en su día porque no existía que nadie los señala con el dedo de decir tú no tienes formación y no deberías ser responsable no se trata de eso pero si se posicionan o si autoposicionan en ese lado o en ese extremo de este continuo pues al final digamos que es lo que crea esa dicotomía que realmente no debería existir entonces ¿qué os parece si planteamos cómo veis cada uno cómo cómo vemos de qué se debería componer esa formación que consideramos que debería tener un entrenador de animales yo sinceramente en este punto no podría decirte exactamente qué necesitaría tener un entrenador para para tener una formación al 100% como entrenador creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que estabais comentando de que la formación del entrenador no termina nunca es algo que además durante toda esta primera temporada del podcast hemos hablado y hemos comentado alguna vez pero es que además yo sí que lo pensaba yo realmente cuando empecé mi formación como entrenador pensé que eso tenía un principio y en algún momento tendría un fin donde yo ya tuviese todos los conocimientos que necesita una persona para ejercer el trabajo como entrenador de animales y tengo muy 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 grabado pues algo que nos comentó Carlos en ese momento cuando estábamos formándonos con él que yo tengo que decir que he tenido la suerte de poder formarme con Carlos con Eduardo y con Carmen la verdad que he podido estar con los tres en algún momento de mi vida pero bueno en este caso formándome con Carlos me marcó mucho cuando me abrió los ojos en ese sentido diciéndome que un entrenador que pasan dos años en los que no se ha formado en absolutamente nada pues probablemente se haya quedado un poquito anticuado no sé si fue exactamente así pero sí fue como yo en ese sentido lo interpreté y creo que tiene toda la razón del mundo porque realmente aparte de lo que puedes estar aprendiendo todos los días si tienes la suerte de poder estar trabajando todos los días entrenando animales que es un punto muy a tener en cuenta el que tengas el acceso a poder estar todos los días entrenando con animales creo que si no tienes ese puntito de formación y le dedicas tiempo a tu propia formación durante todos los años en los que dure tu trayectoria o todos los años que tú consideres para mí desde el minuto uno hasta que ya quieras dejar de realizar este trabajo uno te estás llevando toda la formación que te están dando los animales día a día que estás teniendo la suerte de poder recibirla día a día y dos necesitas dedicarle ese tiempo a tu propia formación por lo tanto para mí como digo no podría decirte exactamente qué necesita un entrenador sí que puedo decirte diferentes cosas creo que es muy importante tener una base es muy importante conocer de principios de aprendizaje para mí pero digo para mí porque como bien ha comentado Eduardo también tampoco es imprescindible pero para mí es muy importante y está siendo súper enriquecedor estar formándome en el grado en psicología está siendo brutal y me está dando un punto de vista brutal pero también considero que es muy importante formarte en biología estar constantemente reciclándote como entrenador y estar haciendo diferentes cursos diferentes cursos con criterio porque al final es verdad que la demanda es mucha hay muchísimas formaciones para las que quizás sí que tenemos que ser un poquito críticos y tener nuestro criterio propio sobre hacia dónde queremos ir con qué personas queremos formarnos y qué nos pueden aportar esas personas entonces en resumen te diría que para mí un entrenador necesita tener absolutamente todo lo que considere que va a necesitar a la hora de ponerse delante de cualquier animal pues yo a ver yo tampoco tengo evidentemente una respuesta si la tuviera la habría compartido ya hace tiempo no me la guardaría para mí lógicamente pero sí que al hilo de lo que habéis comentado y uniendo un poco esta última pregunta con lo que se ha comentado previamente acerca de la duración yo creo que antes de hablar de duraciones y que incluso de hablar de contenidos lo verdaderamente deseable sería empezar por definir las competencias es decir qué es lo que queremos que el entrenador sea capaz de hacer con su formación simplemente queremos que esté con animales y ya está queremos que haga cosas como por ejemplo cuidarle o no o cuidarlos o no queremos que modifique su conducta de una forma sistemática o no queremos que además lo haga de la manera más eficaz eficiente etcétera entonces yo creo que dependiendo de lo que contestemos a estas preguntas pues así vamos a concluir de una forma o de otra yo creo que en cualquier caso y yo abogo mucho por esta última alternativa por el hecho de instruir en modificación de conducta que al final es lo que va a hacer un entrenador en cualquier contexto en el que esté va a modificar conductas eso es así de un tipo o de otro pero es lo que va a hacer yo creo que lo mínimamente exigible sería que ese proceso de modificación de conducta pues se base en procedimientos conocidos que permitan pues aproximarse a la forma más eficiente de conseguir estos resultados y eso nos lo da no solamente un conocimiento lo más exhaustivo posible sobre biología sobre análisis de la conducta en un sentido más concreto sino también una formación metodológica yo creo que esto es algo que he hecho mucho en falta y con esto me refiero no algo exclusivamente teórico sino al revés yo creo que falta mucho implementar de manera práctica en la formación de los entrenadores pues el cómo se toman datos el instruir de una forma sistemática a los entrenadores a la hora de registrar observacionalmente diferentes comportamientos yo creo que esto es algo que debería estar creo que que la dirección hacia la que habría que apuntar es hacia algo así si queremos profesionalizar optimizar los procesos de entrenamiento es fundamental la toma exhaustiva y sistemática de datos cosa que a día de hoy hasta donde yo sé pues no es algo que se haga no se tiene mucho por costumbre el tomar datos el como decía Carlos antes basar nuestras decisiones en los datos que hemos tomado y hay una cosa que es así y es que cuantos no solamente más sino cuantos mejores datos tengamos recogidos menos lugar dejamos para la improvisación para la opinión sin fundamento y para todas esas cosas que lo único que hacen es poner trabas al proceso de entrenamiento por mucha experiencia que uno tenga en él yo estoy totalmente de acuerdo Eduardo porque al final cuando no existe una observación sistemática un análisis de los datos que se van recogiendo o sea no solo la recogida de datos sino un análisis posterior de los datos porque tú puedes hacer una recogida maravillosa de datos y luego dejarlos allí cogiendo polvo durante 40 años y no nos ha servido tampoco de nada entonces una muy buena recogida de datos y un análisis de esos datos para que al final veamos la realidad de lo que sucede no nos quedemos con lo que nosotros interpretamos que sucede o con lo que nosotros sentimos o percibimos o las sensaciones que nosotros hemos tenido durante el día hay veces que la percepción que tú tienes de lo que está pasando depende más de ti y de tu estado de ánimo y de lo que te ha pasado a ti en el día que realmente de lo que ha pasado en una sesión de entrenamiento y yo no soy entrenadora es decir partiendo de la base estoy aquí con vosotros cuatro pero yo yo no entreno animales yo soy la que pone la parte de la biología ¿no? pero pero lo veo en compañeros lo veo en personas a las que formamos lo veo en gente a la que vamos a echar un cable el que muchas veces las sensaciones son muy subjetivas ¿no? y están muy basadas en factores que realmente no tienen que ver con el trabajo o con los resultados reales de la ejecución que hayas desarrollado en ese momento entonces es importante o sea te apoyo al 200% en que es necesario sistematizar la recogida de información pero una recogida de calidad o sea algo que que sirva para algo o sea que realmente sea repetible por todas las personas implicadas en el entrenamiento de un animal o sea vosotros a lo mejor con el tema de perros trabajáis más de forma individual no hay como decía antes Carlos quizá esos equipos esas plantillas grandes pero en una instalación de mamíferos marinos en una instalación de elefantes donde se esté entrenando a los elefantes sí que tienes un equipo grande trabajando muchas personas metiendo mano al mismo bicho y al final lo que ves es unas interpretaciones completamente diferentes dependiendo de la persona por poneros un ejemplo aunque no tenga que ver con el entrenamiento me voy un poco a un lado estuve analizando hace un tiempo bueno me pidieron que analizar unos datos de recogida de información de enriquecimiento ambiental vale o sea me paso la vida analizando datos me mola y además de vez en cuando los amigos me endosan allí bases de datos horrorosas que no hay ni por dónde cogerlas y bueno pues me pasaron una de enriquecimiento ambiental para que viéramos pues que enriquecimientos eran más efectivos dependiendo de las especies y demás y una de las cosas que me chocó más y que luego en realidad tiene todo el sentido del mundo pero que me pegué una risa yo sola ahí con los análisis fue que el elemento que mostraba o sea que arrojaba una diferencia significativa más notable o sea el que era como la mayor la mayor diferencia o sea lo que marcaba realmente que un enriquecimiento fuera bueno o malo para un animal o que pasara del enriquecimiento fuera lo más motivante del mundo era el cuidador y claro de primera dices coño como es posible y al final pues lo que me dediqué fue a verles a ellos o sea dije venga vamos a ver porque no entiendo por qué está pasando esto o sea no sé si es por cómo aplicamos el enriquecimiento o no no era por cómo interpretamos el enriquecimiento lo que para uno era un éxito rotundo para el compañero era vale no ha estado mal entonces claro es importante que haya una unificación de criterios en cualquier aspecto en el que se trabaja en el que se trabaje con los animales desde la evaluación del enriquecimiento o la puesta en marcha del enriquecimiento porque también en eso te encuentras a veces cosas como lluvia artificial para unos es colocar la manguera en alto y que caiga agua y para otros es le enchufo con la manguera a los bichos y los riego y dices bueno eso es como una carga policial probablemente enriquecedor no sea entonces una unificación de criterios me parece básica y totalmente de acuerdo Eduardo con la toma de datos o sea es vital que si se quiere realmente llegar a que se pueda considerar ciencia lo que uno está haciendo sin necesidad de ser un científico pero quiero decir seguir una metodología que de verdad nos lleve a mejorar a progresar y a poder seguir avanzando es necesario utilizar el método científico que basa por recogida de datos análisis de datos interpretación y lo que hemos interpretado lo ponemos digamos a utilidad para seguir mejorando pues a mí me pasó un poco como a David que empecé haciendo un curso y me apunté con mi perra y pensaba que ya con ese curso iba a tener a la perra diestrada y que yo lo iba a saber todo pero luego te das cuenta de que realmente no es así y a mí como formación si tuviera que volver a empezar la verdad es que lo que me gustaría es tanto la parte de la biología que te enseñen a estudiar pues me da igual si estás con perros con aves con lo que sea pero que tengan en cuenta esa parte tanto como la parte del análisis de la conducta o sea que al final como habéis estado comentando antes van de la mano y luego también hubiera echado en falta como práctica mucha práctica porque muchas veces a lo mejor te apuntas a un curso y es como y vas con tu animal y con tu animal pues nueve meses seis meses lo que sea pero tener la oportunidad de hacer mucha práctica con muchos animales diferentes o no diferentes sino pues con un número de animales al día yo creo que eso te da como muchas más destrezas o sea te da más seguridad etcétera y ya no solamente la práctica sino que te enseñan a registrar a elaborar protocolos a todo este tipo de toma de datos para que luego tú cojas y cumplas los objetivos que tienes que cumplir en el plazo que tienes que cumplir como a mí es lo que por lo menos como entrenadora me hubiera gustado hace pues eso 15 años y es que de alguna manera estáis aunando competencias profesionales con criterios de realización ¿no? y es tan importante plantearnos qué queremos que sepa hacer una persona cuando sale de una formación y se incorpora al resto de su desarrollo profesional y poder diferenciar a lo mejor la formación que tiene que tener de base para poder iniciar profesionalmente con cuál podría por no decir debería pero cuál podría ser la formación que siguiera adquiriendo a medida que se sigue desarrollando profesionalmente y haciendo esta diferenciación entre técnico y tecnólogo que estábamos planteando anteriormente podríamos verlo de formas claramente diferenciadas es decir un profesional que vamos a querer que ejerza como tecnólogo cuando se incorpore a trabajar dentro de pues digamos una empresa de entrenamiento de perros de asistencia de la especialidad X pues va a tener una serie de responsabilidades lo mismo que si está trabajando en un departamento con yo no sé con chimpancés pues va a tener toda una serie de responsabilidades entre ellas probablemente la de estar instruyendo y la de estar responsabilizándose de la formación del equipo de técnicos que tiene bajo su cargo y de alguna manera en este sentido este profesional también tendría que dentro de su formación debería contemplarse de qué manera va a ir estructurando la formación de estos técnicos de un profesional de primer año de segundo año de tercer año de cuarto año de quinto año para que puedan seguir desarrollándose profesionalmente por el hecho de estar trabajando bajo su cargo y de manera que a medida que vayan acumulando años vayan acumulando también formación no solamente años y experiencias de esa manera se encuentren mejor preparados para el momento que quieran dar el salto si es que les interesa para poder desempeñar a lo mejor las mismas funciones que desempeña un tecnólogo pueda acceder a esa formación que es específica que no es requisito para ser técnico igual que tampoco debería ser un requisito la formación de técnico para un tecnólogo pero evidentemente van bastante de la mano requiere una el conocimiento del anterior y no necesariamente viceversa de manera que a ver sin liarme demasiado con toda esta historia de técnicos y tecnólogos sí que creo que es importante que nos planteemos cuál va a ser ese desarrollo profesional posterior yo he tenido la suerte de conocer el trabajo que llevaba a cabo Ken Ramírez en Chicago en el SEDAquarium y como profesional para mí fue increíble estar viendo profesionales de primer año de segundo año de tercer año de cuarto año de quinto año de décimo año trabajando con una especie determinada y con unos años de experiencia diferentes trabajando con otra especie distinta y donde sus competencias y sus responsabilidades eran muy diferentes y el diseño de las responsabilidades y de la formación de cada uno de estos profesionales se llevaba a cabo por parte de Ken y era increíble el asistir a ver cómo se orquestaba todo aquello y de qué manera estos profesionales se relacionaban entre sí colaborando unos con otros en la formación en su propia formación y en su propio desarrollo profesional y en la formación de sus compañeros al fin y al cabo Para la gente que nos escucha y que tenga ahí dudas sobre qué formación escoger tanto para entrenadores que empiezan como para entrenadores que ya llevan un tiempo pues ya tienen su trayectoria ¿cómo podemos ayudarles a escoger qué tipo de formación? No sé ¿qué opináis? Vale Sonia la pregunta es una patata caliente es complicado responder esto porque al final hay muchas formaciones muchas formaciones de calidad pero yo creo que la cuestión es qué es lo que quiere hacer cada persona muchas veces el problema es que nos lanzamos algo genérico sin tener claro qué es lo que realmente nosotros queremos hacer con nuestra vida sabemos algo que puede ser muy bueno que puede ser unos criterios de formación unos contenidos y unos profesionales excelentes pero quizá no es algo que nos vaya a ayudar en nuestra trayectoria profesional particular o nuestra trayectoria concreta entonces creo que más qué formación es recomendable es lo que yo le recomendaría a la gente que quiere empezar a trabajar en esto o que está trabajando y quiere seguir evolucionando es plantearse cuál quiero que sea el siguiente paso en mi vida cuál quiero que sean los siguientes tres pasos los siguientes cinco pasos a dónde quiero llegar porque dependiendo de dónde quiera llegar realmente tendré que escoger un camino u otro y algo que a lo mejor puede tener una calidad maravillosa para otra persona a lo mejor no lo he indicado para mí y viceversa y lo que para mí pues no llega a la calidad suficiente es magnífico para otra persona y creo que mucho o sea que eso es algo que falta mucho ese criterio de decir bueno qué quiero hacer con mi vida a mí particularmente me llegan muchos chavales bueno yo cuando conocí a David era un chaval que vienen con un sueño mi sueño es trabajar con X el bicho que sea pero es que eso es algo tan amplio o sea es algo tan poco concreto tan poco definido pero qué quieres hacer o sea en qué medida quieres trabajar se puede trabajar de muchas formas diferentes con la misma especie animal por poneros un ejemplo así un poco que puede sonar estúpido pero yo hace años decidí en la formación que nosotros damos sobre mamíferos marinos invitar a una amiga mía que no ha trabajado con animales bajo cuidados humanos jamás que de hecho tiene un perfil bastante anti cautividad sin radicalismos ni nada por el estilo pero que es una persona pro animales en libertad y que no va a visitar un parque zoológico en la vida y que trabaja con mamíferos marinos en medio silvestre y la invité a dar una charla un año lo pensé y dije bueno veo personas que realmente no tienen o sea están aquí pero no deberían estar aquí porque lo que quieren hacer con su vida o lo que a lo mejor sería un camino muy apropiado para ellos por su perfil por su por su moral a veces incluso va hacia otro lado y fue un exitazo de hecho a la gente le entusiasmó y hemos tenido personas que a partir de esa charla que fueron no sé una hora una hora y media dos como mucho hicieron el cambio automáticamente de chip y cambiaron o sea dieron ahí un cambio de 180 grados y fueron hacia otro camino diferente entonces creo que más que que formación es la mejor es qué quieres hacer con tu vida a qué te quieres dedicar qué quieres invertir cada minuto en qué quieres invertir cada minuto no esa idea tan global te quiero trabajar con animales que es muy laxa muy amplia y muy poco realista en el fondo es qué parte de ese trabajo con animales es el que tú quieres realizar porque dependiendo de eso tienes muchos caminos y habrá uno que sea mucho más apropiado que los demás yo opino exactamente igual no deberíamos como bueno si queremos ser entrenadores no deberíamos ceñirnos a un plan de formación determinado que no nos implanten un programa y partamos del punto A porque queremos ser entrenadores de mamíferos marinos y empecemos en el punto A porque todo el mundo empieza en el punto A y acabemos en el punto Z en el punto Z en el que ya lo sabemos todo y ya podemos trabajar con mamíferos marinos en este caso pero podría ser con cualquier otra especie creo que como comenta Carmen hay muchísimos caminos que puede tomar la gente muchísimas formaciones y al final lo más importante es mantener un criterio claro un criterio claro de hacia dónde vamos y a mí personalmente pero es opinión personal también me gusta marcarme tiempos mantener un criterio sobre a dónde quiero llegar y mantener un criterio sobre cuándo quiero llegar a ese punto y en qué momento quiero estar trabajando o quiero estar entrenando esta especie en concreto o estar formado y preparado para poder coger experiencia con esta otra especie en concreto o en este ámbito particular creo que para mí desde mi punto de vista más que ceñirme a orientar en cuanto a qué formaciones pueden ser mejores o peores que al final creo que hay formaciones de muchísima calidad en España hay formaciones de muchísima calidad en el mundo cada uno que opte por lo que bajo su criterio sea lo mejor para su propio fin pero sí que creo que es importante mantener un criterio claro saber hacia dónde vamos y marcarnos unos tiempos que al final tampoco necesitamos ser extremadamente ambiciosos podemos ser ambiciosos pero también podemos ser realistas o mezclar las dos cosas ser ambiciosos y también pretender ser realistas de manera que en ningún caso tampoco sintamos que si no llegamos a esos objetivos en ese tiempo marcado sintamos que estamos fracasando simplemente es marcarnos un tiempo determinado para llegar a ese punto y pretender llegar sin más pero sin ningún problema si no llegamos pues llegaremos más adelante pues yo creo que hay que diferenciar no es lo mismo hablar de gente que va a tener un primer contacto con todo lo que tiene que ver con entrenamiento de animales de gente que ya pues lleva tiempo la gente que lleve tiempo seguramente pues por toda su trayectoria ya más o menos seguramente tendrá claro hacia dónde tirar qué cosas necesita más cuáles menos y ya seguramente habrá aprendido por el camino quien no tenga claro cómo empezar y sea su primera toma de contacto pues claro aquí no es tanto una cuestión de señalar formaciones concretas para decir pues vete aquí o vete aquí sino como decía Carmen el mensaje tiene que ser muy personalizado y si hay algo genérico que se pueda lanzar al aire yo sin duda diría que cualquier persona que quiera acercarse al entrenamiento de animales tenga claro que es una carrera de fondo es decir que ningún curso por bueno que sea le va a garantizar estar plenamente formado en aquello en lo que le ofrezcan formarse es decir me da igual un curso de fin de semana que un curso de tres meses que un curso de dos años no va a salir de ahí formado saldrá formado en algunas cosas pero desde luego que su trayectoria a partir de ahí pues empezará ahí será donde empiece a coger experiencia tomar contacto con otros profesionales hoy para bien o para mal este mundillo hasta donde yo conozco funciona mucho así funciona a base de tomar contacto inicial y a partir de ahí pues ya vas conociendo pues diversos profesionales diversas metodologías de trabajo y te vas formando un criterio es decir yo creo que el mensaje más importante que se puede lanzar es ese no esperes de esta formación una formación puramente técnica en la que en dos meses te formen para saber hacer esto concreto porque si alguien espera hacer eso puede pasar dos cosas una que se frustre por no conseguirlo o dos que le consigan vender la moto que también puede ser es decir que le prometan que eso va a pasar cuando ni siquiera pasa finalmente un entrenador de animales como ya de alguna forma decía antes tiene tiene muchas ventajas en cuanto a lo que implica su profesión pero también tiene algunos problemas y uno de ellos es que trabaja con la conducta y quienes trabajan o trabajamos con la conducta de una manera o de otra trabajamos con un aspecto que es intangible que no por ello es inexistente o es inmaterial simplemente es intangible y cuando hay cuestiones intangibles que están de fondo es relativamente fácil que se cuele casi cualquier mensaje en su nombre y por eso yo hago tanto hincapié en la importancia de cuantificar aquellas cosas que se puedan cuantificar para que por mucho que estemos trabajando con cuestiones intangibles pues tengamos muy claro en todo momento que trabajamos con cosas reales y que como tal son cosas que suceden en el mundo y por lo tanto pues están sujetas a ciertas leyes yo creo que formarse en cualquier sitio que de alguna forma aparta de esta base no es que sea una garantía de ser el mejor sitio del mundo pero sí que probablemente garantice unos mínimos y no dejarse llevar pues eso por mensajes quizá grandilocuentes de vamos a enseñar en tres meses ser el mejor entrenador de animales o te garantizamos salir de aquí en una bolsa de trabajo es decir quienes ya más o menos conocemos este mundo algo por dentro aunque sea pues sabemos que esto no funciona así sabemos que esto requiere una formación muy continuada en el tiempo y bueno pues nos gustará más o nos gustará menos pero a día de hoy al menos hasta donde yo sé es así estoy de acuerdo en ese sentido en la realidad actual sin embargo creo que partiendo de la realidad en la que nos encontramos y creo que también es no solamente lícito sino también es imprescindible que nos planteemos hacia dónde queremos ir ¿no? y en este sentido pues me me parece muy interesante el que nos planteemos ¿no? por un lado esta formación de base esta formación de base donde se trate de la especie de la que se trate creo que indiscutiblemente cualquier persona necesita esta formación de base a nivel de conocimientos acerca de la especie y donde no se quede solamente en los conocimientos acerca de la especie sino que tenga la posibilidad de estar en contacto y de observar y de reconocer pues cada una de estas cuestiones que ha ido aprendiendo ¿no? en estas clases teóricas por otra parte conocimientos acerca de aprendizaje y donde de la misma manera sea capaz no solamente de conocer estos principios de aprendizaje sino que sea también capaz de de reconocer la manera en que están interactuando estos principios entre sí en los diferentes momentos en los que el individuo se está comportando partiendo ¿no? de estos conocimientos y de esta experiencia de esta primera experiencia que la persona va tomando tomar contacto con unos primeros protocolos de manejo de estos animales y con unos protocolos de manejo que por supuesto partamos a nivel ético que vayan enfocados al cuidado y la conservación de esta especie de la que se trate el que estemos hablando ya sean perros ya sean periquitos o ya sea la especie de la que se trate por otro lado tendríamos la especialización ¿no? y la especialización donde hablábamos tanto técnica como tecnológica pero que creo que la estructura no sé si estaréis de acuerdo ¿no? podría ser una estructura muy similar ¿no? donde partamos de la biología de esta especialización donde entendamos el aprendizaje ¿no? como los principios del aprendizaje que están teniendo lugar y que intervienen en el proceso de llevar a cabo esta especialización en el ámbito que se trate con el animal con el que se está trabajando partiendo de estos conocimientos y de esta experiencia acerca de del estar viviendo y reconociendo los conocimientos que han sido impartidos poder ser instruidos en determinados protocolos basados en una experiencia contrastada ¿no? y contrastada en datos en este sentido y de esa manera pues probablemente la persona que que tenga esa que desempeñe ese puesto de base o que desempeñe ese puesto a lo mejor más especializado no diremos que tenga una formación completa pero tendrá una formación de base repito no sé si estaréis de acuerdo pero bastante bastante completa en ese sentido para poder seguir bajo su propio criterio y en base a la experiencia y la información que siga recabando a lo largo de su trayectoria profesional pues planteándose nuevas formas de hacer crecer ese trabajo de mejorarlo y de hacer que estas especialidades se sigan desarrollando en el futuro yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Carlos y creo que me parece muy importante que toda formación en una progresión de la vida tenga un sentido piramidal que asentemos unas buenas bases y que sobre ellas vayamos construyendo todo lo demás que vamos a ir necesitando a lo largo de nuestro desarrollo profesional y al final un poco como decía Eduardo antes el inicio es donde uno está perdido pero cuando ya vas teniendo tu propio desarrollo tu conocimiento tu experiencia ya vas sabiendo un poco por dónde continuar cuáles son tus carencias o por dónde quieres seguir evolucionando y entonces pues al final es construir esa pirámide y que el día que decidas que has llegado arriba mires para abajo y lo que tengas sea algo sólido bajo tus pies y no bueno pues un montón de humo como no sería deseable que pasara Chicos me temo que estamos llegando al final de este último episodio de este bonus track pero no sin antes despedirnos con una frase ¿no? con una frase o las que surjan que aquí somos de buenas costumbres así que Carmen Edu al ataque Hombre pues yo creo que una frase que viene muy a cuento aunque igual no lo pueda parecer pero bueno ya tratas de explicarla es una frase mítica de Skinner que decía the rat is always right lo que es lo mismo las ratas siempre tienen la razón las ratas siempre están en lo correcto y ¿por qué digo esto? porque creo que es muy importante enfatizar que al final estemos trabajando con ratas o estemos trabajando con perros o con mamíferos marinos o con el animal que sea o con humanos y muy especialmente con humanos y realmente ese organismo con el que estamos trabajando está respondiendo a una serie de circunstancias y lo está haciendo lo mejor que puede en el contexto en el que se encuentra con los recursos de los que dispone y esto es especialmente importante también para quienes tenemos el privilegio de poder impartir formaciones estamos trabajando en este caso con personas que también son animales y eso no solamente no tiene nada de malo sino que es algo muy bueno quienes están en un proceso de aprendizaje y por eso creo que la frase viene muy a cuento en un episodio en este caso de vuestro podcast en el que se está hablando de formación es decir cuando estamos formando a otros profesionales estamos trabajando también con otros seres vivos que se están de alguna forma adaptando a unas nuevas circunstancias y creo que todo formador tiene que tener muy en cuenta que al final ese feedback que pueda recibir de sus alumnos o esos indicadores que pueda encontrar en los alumnos a los que está formando son el reflejo de lo que está pasando son el reflejo de qué tan bien o qué tan mal está contribuyendo a que la conducta en definitiva de esas personas se modifique y llegue a buen puerto Muchas gracias Eduardo me ha encantado no solo la frase sino la explicación yo realmente terminaría con una frase mucho más sentimentaloide pero que se la digo muchas veces a la gente que llega un día y se me pone delante allí para que yo les suelte un rollo y nos peguemos meses de formación es que la vida es demasiado corta para tener un trabajo equivocado entonces que es importante que tengamos claro lo que hablábamos antes de dónde estamos y sobre todo hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar y si realmente eso que es muy deslumbrante y muy llamativo y que se nos pone delante y nos parece maravilloso es el camino maravilloso que nos parece que a veces es muy fácil dejarse maravillar por la fachada de un comportamiento terminado y desconocemos todo el procedimiento que hay detrás todo el camino todo el esfuerzo toda la dedicación y a veces no estamos dispuestos a poner ese esfuerzo ese tiempo y a andar ese camino y al final nos esforzamos en meternos ahí digamos con calzador en algo que en realidad no es lo que nos va a hacer felices entonces bueno pues es más mucho más menos técnica que la aportación de Eduardo pero bueno es algo que me parece importante que al final la vida es demasiado corta para no ser felices pues recojo voy a recoger este momento sentimental porque antes de despedir oficialmente esta primera temporada sí que quiero agradecerle a todo el mundo que nos ha estado escuchando durante bueno pues durante estos no sé si han sido 10 meses 40 episodios agradecérselo a todo el mundo que realmente al principio nosotros pensamos que nos iban a escuchar pues mi madre la familia de Carlos la familia de Sonia desde aquí un saludo a todas nuestras madres y a la cervecera Mirabel muchísimas gracias por escucharnos la cosa se nos ha ido un poco de las manos y empezó a crecer entonces sí que quiero agradeceros a todos los que habéis hecho posible que esto que esto haya llegado al punto al que al que ha llegado ahora mismo muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los profesionales que han pasado durante esta primera temporada por el podcast que ojalá podamos volver a tener a varios de ellos o a todos en una segunda temporada en distintos formatos de diferentes episodios por supuesto agradecer muchísimo a Carmen y a Eduardo que hayan querido participar en este último episodio porque la verdad que para nosotros era muy especial poder compartir esto con nosotros y desde el minuto uno que planteamos sacar un episodio de formación sabíamos que queríamos que en él participasen en los mejores entonces muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más por haber participado y por supuesto a Carlos y a Sonia como no no quiero despedir porque es el último es la última vez que os voy a decir y muchas gracias por un episodio más pero volveremos así que muchísimas gracias por todo este camino y bueno como diría Sonia como dijo en su momento en el trailer ahora acabamos pero bienvenidos a la fábrica de sueños wow David más emocionado qué bonito jolín pues yo también desde aquí quiero dar las gracias tanto a Carmen como a Edu porque de verdad ha sido un episodio brutal súper interesante y no os vais a escapar de participar en la próxima temporada pero vamos así que chicos pues lo dicho un placer por otro lado quiero agradecer a todas las personas que nos habéis estado escuchando que nos habéis estado apoyando compartiendo que si historias que si publicaciones que si etiquetándonos en algunos de vuestros entrenamientos o sea ha sido maravilloso poder vivir esto todos juntos así que muchísimas gracias porque durante todo este proceso nos hemos sentido súper arropados y por último muchísimas gracias a ti David muchísimas gracias a ti Carlos porque transitar este camino juntos está siendo increíble lo estoy disfrutando al máximo y lo que nos queda así que feliz pero bueno esto no es una despedida ¿vale? esto es un hasta pronto no es un adiós bueno pues por mi parte David lo primero de todo empezar dándote las gracias a ti dándote las gracias por invitarnos a soñar contigo el día que te surgió la idea de empezar con este podcast y de pensar en nosotros para estar colaborando contigo semana tras semana y de estar disfrutando de todo un año de estar desarrollando episodios juntos de estar riéndonos hasta las tantas de la mañana mientras que estábamos montando el podcast que luego te ha tocado tener que andar recortando horas y horas de grabación para sacar 50.000 tomas falsas que jamás verán la luz jamás recalco verán la luz gracias a Sonia también como compañera como colaboradora dentro de de este proyecto gracias Eduardo gracias Carmen por vuestra participación ya no solamente en un episodio sino en este segundo y por acompañarnos en este cierre y lo mismo agradecer a toda la gente que nos escucháis porque con vosotros este proyecto se hace posible así que nada deseando veros y a todos los que os conocemos directamente deseando conoceros en persona a las personas que nos escucháis y que bueno que nos seguís también a través de las redes sociales y deseando reconectar con vosotros en un nuevo episodio en la próxima temporada pues nada yo agradeceros a los cuatro por este rato agradecerle a Carmen que ha sido un placer compartir con ella este espacio y bueno pues a vosotros David, Carlos y Sonia pues nada que deciros que muy orgulloso de estar aquí con vosotros muy agradecido que sois compañeros amigos familia ya de hecho y nada de verdad que me siento muy 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 privilegiado por haber presenciado el desarrollo de este proyecto desde el principio y seguir a día de hoy aquí y que bueno que hayáis considerado que pudiera tener algo que aportar en este tema que hemos tratado hoy y nada encantado de hecho pues el hecho de que esté yo aquí hoy demuestra que fue reforzante venir por definición el primer día así que muchas gracias y nada más esperemos que de cara al futuro la cosa siga igual por mi parte bueno aparte de decirte Eduardo que igualmente ha sido un placer conocerte y compartir este espacio contigo sobre todo lo que quería era daros las gracias a todos no solo a vosotros tres a los que estáis impulsando todo esto sino a toda la gente que ha pasado por aquí porque decía David hace un momento que estamos hoy Eduardo y yo aquí porque somos los mejores no es cierto no lo somos o por lo menos yo no lo soy me rodeo de gente que aporta lo que yo no puedo dar entonces intento siempre rodearme de gente que es fuerte en mis debilidades y donde bueno pues mis fortalezas compensan las suyas y me parece una visión de la vida no solo del trabajo o sea no solo de una profesión sino de la vida muy enriquecedora y muy correcta la de integrar personas integrar profesionales unificar porque las limitaciones de cada uno nos cortan nos llevan solo hasta un punto de nuestro camino y no nos dejan avanzar más si vamos solos pero mis limitaciones las soluciona Sonia o Carlos o Eduardo o David o cualquiera de mis compañeros y al final entre todos volatilizamos las limitaciones entonces en una sociedad que aboga por la competitividad por pisarle la cabeza al de al lado para destacar y ser mejor el tomar un camino diferente de decir no coño no vamos a pisar la cabeza a nadie vamos a agarrarnos de la mano unos a otros y vamos a avanzar juntos me parece un éxito espectacular así que enhorabuena por haber promovido eso y por haberlo conseguido además pues millones de gracias una vez más millones de gracias a todos a todos los que estamos aquí muchísimas gracias por vuestras palabras Eduardo, Carmen de verdad ha sido una gozada grabar con vosotros este episodio me parece además que está siendo un final muy emotivo y me está molando mucho entonces como quiero acabar y finalizar la temporada dejándolo muy alto puede sonar un poco contradictorio pero quiero acabar el episodio dando una bienvenida y Eduardo me entenderá a Darwin de Sony Debbie que probablemente cuando esto esté fuera Darwin de Sony Debbie ya estará en casa así que darle la bienvenida y a disfrutar familia y por último nos vemos en la próxima temporada y que vuestra conducta os acompañe que nos vemos en la próxima temporada